Hola amigos de Youtube soy Camilo110 y estamos en un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy aprenderemos a acelerar el juego para ordenadores League of Legends. Como saben este juego necesita un muy buen procesador, una memoria RAM superior a 4 GB y una tarjeta gráfica decente, es decir ni muy básica ni muy costosa. Pero hay ciertas personas que lo juegan en ordenadores que no tienen estos componentes tan desarrollados así que necesitarán optimizar el juego para evitar el lag. Primero vayan a su navegador y pongan el enlace de la descripción, descargan el archivo y lo descomprimen, entran en la carpeta descomprimida y encontrarán un archivo llamado Game, lo copian y abrimos equipo, entran al disco C y buscan la carpeta Riot Games, entran en ella y a la carpeta que les saldrá llamada League of Legends, ahora les saldrá un directorio como el que está en pantalla, buscan la carpeta config y entran en ella. Ahora dentro de esta estará un archivo llamado Game, pegan el que descargaron y le dan en reemplazar archivo, este aumentará los FPS y bajará los gráficos para mejor jugabilidad y evitar lag. También hay otras formas de optimizar el juego desde el cliente y cambiando las configuraciones de vídeo. Espero que les haya gustado el vídeo, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal.